Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno esta ocasión vengo a dar una vuelta con con el compi floyd que está allá de arriba ya, ahí viene corriendo, floyd mi compi de aventuras dile hola de nuevo a todos bueno y también ya que estamos pues vamos a poner a prueba el carrito que hice de reciclaje con un carrito de la compra y vamos a probarlo un poquito por aquí por el terrenito este caminando vamos a caminar un poquito a ver qué tal se comporta a ver qué tal está y nada un poco un relax un día de relax tranquilito aprovechando que ha parado de llover que aunque parezca mentira aquí en canarias también llueve y vamos a aprovechar como veis que está un poco nublado posiblemente que vaya dentro de un rato de lluvia porque el sol está bastante picón como decían los viejitos son picones que viene yendo de agua bueno vamos a montarlo a poner la mochila y a caminar un ratito venga y Gracias por ver el video. 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 Gracias. He pasado por zonas de piedra, pensaba que se me iba a ladear, no se me ha ladeado. He subido por un múltiplo de piedras también y también he pasado. Yo pensaba que me iba a costar mucho o que las zonas muy empedradas no lo iba a pasar, ya que tiene rueditas del carrito y eso podría dificultar un poco el acceso ya que no son tan manejables como unas ruedas de radio. Pero me ha sorprendido gratamente, cabe recordar que esto es un producto reciclado, no está diseñado para este cometido. Y qué decir, es una sensación rara el no llevar la mochila colgada a la espalda, está enganchada aquí en el cinto. Lo que hacía mejor podría mejorar un par de cocidas de, por ejemplo, aquí, como veis, colgarle un poco de ojo de goma espuma o algo para que, para el roce o intentar abrir un poquito más las patitas. Pero bueno, creo que así como está, también mi cintura evita que se tambalee mucho, ¿vale? Hay que tener que ir por cada lado, evita que el carromato vaya oscilando. Si se va muy bien un poco la luz es porque entre las nubes y el sol y estoy caminando, pues a veces solo graba con el móvil, entonces automáticamente el baja y sube el nivel de la luz. Pero bueno, nada, no se preocupe, son cosas de las grabaciones. Bueno, hemos llegado, como veis, en el cerro del carrito, ahí estoy encima de las piedras, y bueno, hemos llegado al que os enseñé que estaba en la lareda, en la lareda, ladera, madre mía. Bueno, como veis este está mucho más formado todavía, no tiene lo que es el techo, pero bueno, está bastante bien, bastante más recogido, menos basura, y eso que es basura, la gente está mucho mejor. Bueno, creo que me voy a sentar aquí fuera, que está muy bien ahí dentro, pero me voy a sentar aquí fuera. Se va un poquito la pista, y tranquilo, vamos a quitar la mochila, vamos a dejar esto aquí, a ver, si consigo dejarla. Bueno, aquí, ahí está. Sí, creo que sí. No, 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 si consigo dejarla. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí Yo he dejado el coche Donde veis las casas aquí abajo Aquí Mi coche creo que está Por aquí un puntito que marron que hay por ahí Me parece, creo que es ese por ahí He venido por aquí, por este camino Por ahí, por este camino Hay una primera Alpende Ahí, este El otro Está ahí debajo Y ahora estoy en el estrés Vamos a verlo un poquito por fuera Tenía por aquí Vamos a dar la vuelta porque a mí no me queréis ver Lo que queréis ver Esta es la casa, la principal ¿De acuerdo? Aquí hay una segunda Bastante bien situada Y aquí está la tercera Que aquí la tienen puesta como Como el toalete Como el baño No está mal Está bien Está bien formadita Entonces un momento Tendría que ser muy Muy bonito verlo esto Y la cantidad de gente Y la cantidad de gente que debería ver trabajando aquí Porque esto está la arena Otra vez la arena Madre mía No voy a escribir como en el colegio 50 veces Esto está la lera Junto con esa esplanada ¿Veis los surcos? Esa esplanada Toda esa que viene bajando Todas esas laterales O sea, sí Aquí tenía que haber un montón de gente trabajando La gente llega hasta abajo O sea, sí Toda esta zona del sureste Trabajaba antes de la De la agricultura Es muy conocida Pero bueno Todo llega a su momento Y nada Vamos a sentarnos aquí A tomar un cafecito tranquilo A disfrutar del paisaje Y a estar relajado Me tomo el cafecito aventurero Nos enganchamos otra vez El carrito ¿Veis? Está ahí atrás Nos enganchamos de nuevo al carrito Y De vuelta para casa Tranquilito Paseando Y disfrutando de De esta tarde A vuestra salud aventurero Chao Este sí que disfruta Bueno, vengo bajando Y fijaros Y fijaros El rebote de la De la separación Y me ha venido El diablillo Y yo ¿Por qué no? Vamos a meternos por ahí Con el carrito A ver si lo reviento Ahora Vamos para arriba A ver Y si así se ve ¿Veis que esto está lleno de venta? A ver Vamos a salir por aquí El carro Aguanta Deja que lo enganche aquí Que es lo único que se me ha saltado Si se ve Creo que a lo mejor lo suyo sería Pues yo le he puesto los Los ganchitos Para enganchar el cinturón ¿Vale? Y bueno Y hasta ahora Bueno Habéis visto que ha pasado Por todas esas piedras Y no Cuando salté O sea Cuando salté al final Para salir de las piedras Fue como se me saltó De este lado Del cinturón Se podría poner Un par de argollas De esta grande No sé Floyd Ven 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 Un par de argollitas De este tamaño De esta De esta grande Ponerla en el cinturón En cada lado Y eso Hace que el gancho Estés metido dentro Y cuando saltes O hagas un cualquier cosa No se te vaya del pantalón No se te vaya del pantalón Pero bueno Mira Que aún Sigue entero Está la casa del chamán Vamos a ir para abajo Después de esta clínica No se te vaya del pantalón Te vaya del pantalón Sigueossú Siguellera No se te vaya del pantalón Más Pues De esta Siguellera